Yo, este es bestial, escucha esto, abril 30, oye Tapia, check the letter, you know Estas en casa pensando que vas a hacer y vienen mal los pensamientos de que no puedes La decisión hay que tomarla una y otra vez, tu mejor opción es tuyo, se llama IBC Estas en casa pensando que vas a hacer y vienen mal los pensamientos de que no puedes La decisión hay que tomarla una y otra vez, tu mejor opción es tuyo, se llama IBC Pulsos cortos, para que progreses, que si cuentas con nosotros, muchas veces aprendes practicando Tú me estás logrando, que cuando sales a la calle ya estás trabajando Lo prometí y te lo di, tengo un nuevo local, para que vengas con tu gente y te puedas parquear El servicio excelente, te cuento de mi gente, Sonya, Jamie, Lilian, Roe, Bestial, con River al frente Estas en casa pensando que vas a hacer y vienen mal los pensamientos de que no puedes La decisión hay que tomarla una y otra vez, tu mejor opción es tuyo, se llama IBC Estas en casa pensando que vas a hacer y vienen mal los pensamientos de que no puedes La decisión hay que tomarla una y otra vez, tu mejor opción es tuyo, se llama IBC No me quedes atrás, que dicen que eres un quedao, un pelao, esa gente échalos para el lado Enfócate, que yo sé que puedes, terminar graduarte, es lo que quieres No estás solo, hay un respaldo masivo, que si te sentías muerto, ahora estás vivo Que si creías que no podías, la lucha es nuestra, date el paso, Abril 30 Estas en casa pensando que vas a hacer y vienen mal los pensamientos de que no puedes La decisión hay que tomarla una y otra vez, tu mejor opción es tuyo, se llama IBC Estas en casa pensando que vas a hacer y vienen mal los pensamientos de que no puedes La decisión hay que tomarla una y otra vez, tu mejor opción es tuyo, se llama IBC Instituto de Banca, Fajardo, 860-6262, Doré, nos fuimos Tu mejor opción es tuyo, se llama IBC